¡Suscríbete! Es verdad lo que ha dicho Perónica, que es gracias a ti que este colegio no ha quedado al descubierto. ¿Es cierto? ¿Dónde está mi hija, mierda? Hablá. ¿Dónde está mi hija? ¿Eh? No lo sé. ¡No lo sabés! ¡Te soltó la mano, mierda! ¡Van a ir todos presos! ¡Ninguno habla! ¡Mierda! ¡Se van a pudrir en la cárcel! Ay, no. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Ya tenemos una bebé. Sígalo a Jauri. ¿Por qué me vas a sacar a Nati? ¿Pareces una bebé? Vos sos el único bebé acá. Ridículo. Bueno, te felicitamos. Gracias. Se ve mariposas en la panza. Fue un éxito rotundo. Sí, la verdad, sos una masa. Siento que me estoy enamorando. No, no basta con tener confianza, no basta con tener fe, con amor. Simplemente no basta. Es... Bueno, ya lo sabés vos eso. No me perdiste. Me dejara solo y pisé. ¿Por qué? ¡Mira qué bonita está! ¡Volvieron! 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 Me dijeron que tengamos cuidado con Paloma. Pero pará, que no entiendo. ¿Entonces qué? Que la tipa está loca, que es una loca peligrosa, que suele hacer estas cosas. Viste, era un invento. Dejamos pensar en dejarme ir, porque tú sabes que vivo en ti. ¡Santino! ¡Ay, pará de gritar! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué dice? No seas bestia, hombre. El niño está arriba, que no se encontró la vida y está con Gloria. Está bien. Igual no entiendo cómo no te acostumbraste todavía que te casaste con un cavernícola, pero bueno. Vos te diste cuenta que me callé porque sabías que vas a ser una boludita y te dejé que la diga. Dicimos, esto es una fiesta, hay que festejar. No se dan cuenta que es una fiesta. Tenés razón. Quieren que ponga un poquito de música. Ella ya escucha la palabra fiesta y ya quiere mancar. Está bien, quechuga. Se clava la tanga y sale. Bueno, no me difames. Se ve bien que volvías en realidad a las 5 o 6 de la mañana gateando, en los domingos. No te acordás. Era una jovencita. Era una jovencita, por favor. Ah, pero gateaba de mamá. Sí, venía. ¿Vos me estás invitando a mí? ¿Yo? No, no. ¿Vos estás haciendo una canchera que me estás invitando? No, no. No, no. No, no. Pará, no, que estoy... Déjame que te abrazo. Una vez que te abrazo en la vida te quiero abrazar porque estoy muy contenta de que estés acá. Hace 10 minutos pensábamos que estabas muerta, tirada de una santa que nos encontramos acá en la vida. Lo dije, dices cada cosa. No, chica, no. Digo la verdad lo que todos pensábamos, que estaba tirada de una santa rodeada de ratas, que no íbamos a reconocer el cadáver. Bueno, pero por suerte reconocimos el cadáver y estamos todos bien. Bájaro de mal agüero, cállatela vos. Ya, ya, ya pasó. Está todo bien, ya está, ya pasó. Esa comida tan bonita y tan rica. La hice yo, mamá, ¿no te gusta? Está un poquito seco, ¿no? Un poquito como un poco de salsa para bajar. Habría que pintarme, ¿cierto? ¿Qué les parece? Porque tú parás con el trago y ya combinamos. Pero Brenda, que no sé cómo, ¿se acordó de la chacra? No sé cómo, ¿te acordaste dónde quedaba? Gracias. Bueno, Brenda, pará. Y por Gloria también, que nos dio la mano. Sí, señor. Por felicidad. Ahí está. ¿Viste cómo nos difaban y al final las locas terminamos resolviendo todo? Porque somos una genia, porque los locos y los chicos no mienten y los borrachos tampoco. ¿Sabes? Bueno, tenés razón, tenés razón. Porque hayan muchos más locos en el mundo. Sí. Vivan los locos, carajo. Viva. Salud, sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, y porque agarran a Diego, ¿no? O si lo agarran, que no lo suelten, por lo menos. Y si lo agarran, que lo agarran conmiguita. No, que lo agarren, que quede adentro. Que quede adentro. Que quede adentro, sí. Que quede adentro y que nos pague lo que nos debe, aunque sea para, no sé, para que mi tarjeta tenga fondos. ¿Qué pasa? ¿No está bueno el vino? No, es horrible. Che, ay, voy a buscarte una cartita que te dice. Uy, qué mierda, cartita. Qué hija, Dios mío, por favor. Tarde, pero seguro, jefe. Bien, bien, bien. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Funciona? Ahí va arrancando, ahí va arrancando. Conseguime la clave del wifi. ¿Qué clave de wifi? Usted lo que necesita, jefe, es tomarse el palo, rajarse. No me queme la cabeza. No me queme la cabeza. Toda su gente está presa. La persigue la policía, la perusita, el lobo. Ay, ¿qué digo más le tengo que decir? No, no me voy a escapar como una rata, loco. Discúlpeme, señorita. Sí. ¿La clave del wifi, por favor? Sí. 497-894. Muchas gracias. ¿Algo más? No, está mal. Sí, yo quiero un whisky. Perfecto. ¿Quiero un whisky? Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No puedo respirar, ¿eh? Quedé de la paz. Sí. Gracias. No, por favor. Se sentía mejor, se quedó dormido. Ay, gracias. No. Este... Quiero aprovechar que nos quedamos nosotros para... decirles algo. ¿Qué pasa, Gloria? ¿Por qué tanto suspenso? ¿Qué pasa? Que... Diego no perdió solamente la batalla. Perdida. Perdió absolutamente todo. Escuchame. Tomá. Andá a buscar a Octavio. ¿Ahora? Sí, ahora. Ah, y decirle a la hija, de hecho, ¿ves? Yo me estoy ocupando. Ok, le digo. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Berén no sabía exactamente qué había dentro de esa caja fuerte, sí. Imaginaba que había cheques importantes, papeles importantes. Cuentas importantes. ¿Cuentas? Estoy hablando de muchísima plata. Ay, de mí. ¿Todo bien, jefe? No, 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 no. Ella sabe muy bien todo este tema porque trabajó en un banco, entonces lo que hizo fue... ...transferir toda esa plata a una cuenta segura... ...y Diego se quedó absolutamente... ...sin nada. Me sacaron toda la plata. Ahorita me sacaron, me vas a dar una cuenta, me sacaron toda la plata. ¿Qué puede ser? Me dejaron sin nada. Me dejaron. Tranquilo. Me dejaron sin nada. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Me da cuenta que me vas a dar una cuenta. Dígame alguna. No hay una. Quédate tranquilo, cabajo. Lo que les estoy queriendo decir... ...es que... ...esa plata... ...es de ustedes. Es la plata que Diego le robó. Es la plata de la fábrica. Esa plata es tuya. Es de tu familia. Eh, Gloria, ¿vos hiciste esto? Ahí está. ¿Qué está haciendo, Pepe? Nada, estoy comprando. ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Y para qué con un triciclo? ¿Qué triciclo? Es un cochecito de bebé para Rafaelito... ...tener practicuna, huevito... ...todo lo que vos quieras. ¿Entendés? Si esta página, este sitio es el mejor que hay. ¿No sabés? ¿Viste la bici de Pedaguaca? Sí. La vendí acá también. Y con esa platita no me compro cochecitos... ...puedo vender lo que quiera. Comprá lo que quiera... ...puedo vender ese sombrero feo... ...lo que quiera. ¿No puedo vender mi bicicleta? Puedo hacer lo que quiera si esto es lo más grande que hay. ¡No! ¡Puede tener lógica! A veces pienso yo, eh. No te veía. Eh, no me digas tarado nada de eso. Mirá que no quiero quedar mal adelante de esta pío, eh. Bonito, ahora yo tengo nunca... Bien, mirá. Volvió el hijo de electo. El hijo de electo. El hijo de electo. El hijo de electo volvió. Yo creo que es un buen... ...es un buen momento para tomar un vermouth. Vos podés tomarlo. No, te agradezco. No me gusta demasiado. Sí, vos seguís invitando que sabés qué. Te va a agarrar Poldi y te va a cortar el fiado... ...y te va a cortar, ¿sabés lo que te va a cortar? No, Poldi. Volvíte a la casa. Por favor, hay que distendernos un poco. Todo es obligación, todo es compromiso. Aparte yo quiero... ...aprochear que ella es tan hábil... ...para que me ayude con el asunto. Te ayudó mucho. Sí. Gracias. ¿Por qué me ayudaste con Nati? Bueno, eh, eh, gracias. Porque soy la persona ideal, soy... Deja ser la familia ideal. Soy la mujer ideal. Yo quiero hablar con ella de forma seria. ¿Me podés ayudar, por favor? Sí, gracias por todo lo que dijeron, pero no sé de qué están hablando. No entiendo con quién los tengo que ayudar. Poldi. Poldi. Una mujer siniestra que nos está sometiendo a todo tipo de vejámenes. Quiero que me la saques de encima, su peso no lo tolero. Me está... O sea, me la saques de encima porque ella es presidenta de este club... ...en forma totalmente fraudulenta porque los votos los comprobó, ¿no? Ah, está bien. Y como amante tampoco las... Ah, o sea que vos y Poldi como que andan, están... Sí, tuvimos. En un momento yo le bajaba los calzoncillos largos. Pero eso fue una parte del pasado. Ayudanos, yo te voy a dar todos los datos. Me lo prometí. Bueno, dejame pensar qué es lo que podemos hacer. Vamos a poder. Sí, ella puede. Sí. Es re linda, re inteligente. Todo, re todo. Basta, Pepe. Sí, sí. Además, este es tuyo. ¿Esto se la quieren levantar al final a ella? No, no. Es para cuidarte al hijo nada más. No, tranquilo. No, no, no. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estoy buscando a Gloria. ¿Estás por acá, por casualidad? Gloria, no. Yo recién hablé con Ringo. Estaba en la casa. Ahí están comiendo, en familia cenando. Tranquila. Ah, qué bueno. Ya volvieron. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Bien. La conozco a esta señora. Ah, yo te... Ah, no, yo. ¿No vino una vez para acá? No, no, no. No nos conocemos. No, yo soy Belén, amiga de Gloria. Ay, no. ¿Y saben si a Diego lo encontraron? No, ese sigue prófugo con Jauregui. No tenemos suerte, eh. No tenemos suerte con ese pibe, eh. Ese tipo se salva de todo. Parece que tiene un dios aparte. Es como un gato que tiene siete vidas. O seis, por lo menos. Pero vas a ver. Ya le queda poco hilo en el carretel. Sansan. ¡Puede ser! ¡Puede ser! Me vaciaron las cuentas. Me dejaron sin un peso. No tengo nada. Calmesé, jefe. Calmesé. No me puedo calmar. No me puedo calmar. No te das cuenta que no me puedo calmar. ¿Cómo que le vaciaron las cuentas? Y va a haber algún error. La gente no anda entrando en la cuenta de los demás, mirando las claves, copiándolas y sacando la guita. No hay ningún error. No hay ningún error. No cambiaron las claves. Lo están haciendo a propósito. Lo están haciendo a propósito porque se están riendo de mí. No tiene nadie adentro del banco que les pueda dar una mano, que les pueda ayudar. No hagas preguntas pelotudas. Agua. Nadie del banco me puede ayudar a hacer esto. O sea que no tiene nada. Tengo. Tengo. Yo tengo. Necesito a Martínez. Conseguime a Martínez. No puede ir a ver a Martínez ni con peluca ni con anteojos. No puede. Está bien, ya lo sé. Es un pelotudo que ahí... Por suerte te tengo a vos. ¿Sabes qué? Por suerte te tengo a vos. Este pelotudo es un imbécil que cae en cana. Cuéntenme tu teléfono. Lo que no me reconoce. Cuéntenme tu teléfono. Te lo voy a solucionar. Te lo voy a solucionar. Vos quedate tranquilo. Vos quedate tranquilo. Yo estoy tranquilo. Bueno, entonces calmate. Viviste otro whisky. ¿Segura que no querés nada para tomar? No, no. No, gracias. Además quiero ubicar a Gloria. Vale. Hola. Soy yo, Belén, Diego. ¿Dónde estás? Dicen que te busca toda la policía. Ya lo sé. Ya lo sé. Por eso te necesito. Estoy metido en un fro de quilombo y no me puedo mover de acá. ¿Qué pasó? Problemas con las cuentas tengo. Martínez está en cana, así que sos la única que me puede ayudar. Claro, Diego. Contá conmigo. Necesito que vayas a la cervecería. Yo ya no puedo entrar. No, no. Ni se te ocurra. Va a ser el primer lugar donde te van a ir a buscar. Belén. Tenés que ir vos. No sé, inventá algo. Fijate cómo hacés.